Estamos con Coqui Ramírez Hola Torna, mi amor Hola Coqui, bueno contamos un poco como la pasaste en la paparazzi fest Espectacular, aparte los chicos están siempre con las buenas noticias las malas, con los chimentos pero todos los queremos porque la verdad es que son quienes nos acercan a la gente, porque a la gente le gusta ver nuestra vida, todo lo que acontece y la verdad que el paparazzi siempre siempre está presente, la fiesta increíble la comida, la bebida todo espectacular, los invitados ¿Y este año volviste a romperla en el Bailando con Tinelli? ¿Cómo lo estás viviendo? Todavía no puedo creer estar nuevamente en esa pista me estoy matando con los ensayos, con las coreos, con mi coach con mi bailarín, porque la verdad que amamos la pista, todos quieren estar el país quiere pisar esa pista y la verdad es que tener el privilegio de estar ahí disfrutándola no tiene precio así que vamos a ver hasta donde llegamos ¿Y cómo estás viviendo que siempre estaba al juego con Marcelo? Y ahora se sumó una tercera, Milet ¿Cómo lo vivís? Son dos, son dos y yo por mi camino así que no, lo vivo bien porque creo que este año vine en una posición diferente, a disfrutarlo, a bailar como artista, como cantante y me encanta ver a Marcelo feliz, soltero o con quien sea, pero que él esté feliz y como siempre está rompiendo, tanto en el baile como en el canto Qué lindo, sí, yo le agradezco a Marcelo siempre por esta oportunidad por dejarme cantar, por el equipo que me asignaron porque realmente somos un equipazo de lujo ven y súmate acá está Tato Ortiz, mi bailarín Lore Portillo, coach así que creo que vamos a llegar muy lejos Seguro y aparte ya no está tanto el prejuicio de estar acomodada por Tinelli porque ahora Tinelli está en el otro lado Ahora la acomodada es Milet No, yo creo que hay que romperla porque el objetivo de este programa al fin y al cabo es darle un buen show, un espectáculo a la gente en su casa por la situación del país y porque hay que hacer sonreír a la gente como sea yo cantando, bailando, dándolo todo así que bueno, ojalá que lleguemos muy lejos Y en el verano vas a seguir ahí vas a ir a cantar a Carlos Paz como sueles hacer Mirá, si llego a la final estamos hasta fines de enero Pero si no, sigo cantando a full estamos a full con eventos privados Ahora se agotó el Café Berlín que lo hago el 8 de diciembre así que me parece que vamos a tener que regar fecha y no, siempre cantando a full eventos, eventos, eventos sin parar Bueno, muchísimas gracias felicitaciones y todo el éxito del mundo para los dos Gracias, Norma Gracias